Miren el nuevo programa de Discovery Kids My Little Pony ¡Qué sorprendente! Con nuevos amigos Ya había oído hablar de ellos ¿Pero dónde? Del reino mágico de ecuestria ¿Sabes de mí? Aquí lo más importante es la amistad y la armonía Tenemos las mejores amigas My Little Pony Estrena el 21 de noviembre Aquí en Discovery Kids